Bien, emocionada, muy emocionada. Gracias por darme la oportunidad, bueno, de invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, contame un poquito cómo nace tu inquietud, desde cuándo cantás y cómo llegás a esta posibilidad. Bien, te comento, yo canto desde muy chica, pero si bien, digamos, como que empecé a formarme en lo que es el camino de la música, cuando empecé mi secundario. Yo soy egresada del Centro Polivalente de Artes, donde encontré, bueno, grandes formadores, principalmente a la actual directora del Centro Polivalente de Artes, la Direcciónia Ruiz, que fue un gran apoyo y una gran guía y a la que, bueno, yo digo cariñosamente, mi madre musical, que es la profe Nida Illuminati, que fue mi profe de canto, creo que casi los cinco años en los que estuve en el Polivalente de Artes. Bien. Con ella fue que, bueno, empecé a formarme en lo que es la música, sobre todo en la música académica, fue que empecé a incursionar en lo que es el tema de la ópera, de la música clásica, y me enamoré, la verdad que me enamoré de ese género, de esta disciplina. ¿Y cómo te escuchan y cómo se enteran en Buenos Aires para que te convoquen? Bueno, te comento, yo, para regresarme en mi quinto año de mi Centro Polivalente, si bien yo soy de la promo de la pandemia, del año 2020, presenté un proyecto que, bueno, terminé estrenándolo en el 2021, 2022. Este proyecto era una re-adaptación de lo que sería la ópera clásica, la obra de Bisset, Carmen, la habanera, en lo cual en esta nueva versión yo quería poner en escena todas las disciplinas de mi amado Poli, ¿no? Más allá de que yo soy música, que soy cantante, siempre, bueno, digamos que metí las narices en lo que es la danza, el teatro. Entonces mi idea era hacer como una adaptación, una re-versión de esta maravillosa obra clásica, traída, hecha por jóvenes, para jóvenes, y a través, bueno, del teatro, la danza, la danza clásica y la danza flamenca, y bueno, obviamente con la música. ¿Eso lo mandaste ya del Teatro Colón? No, eso lo realicé acá en La Rioja, y lo declaran de interés nacional por el Ministerio de Cultura y de Nación. Bueno, y atraí, bueno, eso como que tomó nuevos horizontes y me dio una visibilidad que antes no tenía. Bien, ¿y te convocan desde el Teatro Colón cuándo? ¿Y de qué? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? Yo me... ellos abren audiciones todos los años, y abren convocatorios para las carreras. Ahí fue donde yo, bueno, presenté mi currículum, pasé por varias pruebas, unas virtuales, envié mis videos, ahí presenté Carmen, y envié todo lo que tenía, digamos, de los videos y demás, y fue a través de ahí que me convocan para realizar las... pasé esas instancias de examen y me convocan para realizar las audiciones presenciales. Bien, y fuiste a Buenos Aires. ¿Eso fue cuándo? ¿Hace un par de meses, será? Sí, fui el día 25 de marzo para audicionar, ya sería cuando fui a salir la prueba del examen final, para lo que sería la Academia Coral del Teatro Colón. Bien. ¿Llegaste allá? ¿Hiciste la prueba? Me dijeron, bueno, ese mismo día, hice la prueba a la mañana, por la tarde-noche, me comunicaron que sí, que había quedado en el Instituto del Teatro Colón, en esta Academia Coral, que me iban a estar avisando, como era por grupos, en qué grupo quedaba. Sí. Sí tenía que, bueno, sí empezar, comenzar mis clases, bueno, presenciales. ¿En Buenos Aires? Ahora o, claro, ahora, en esta época, o entraba con la... perdón, digamos, entraba en octubre, que es la segunda camada, digamos, de algún modo. Bien. Estabas en Buenos Aires, te confirman ese grupo a dónde quedabas, ¿y de ahí qué pasó? De ahí, bueno, me volví a La Rioja, la verdad, un poco pensando que iba a tener que volver al Instituto ya en octubre, septiembre, y quedé a la espera, ¿no? Toda ansiosa, llena de nervios, y me avisan el día martes pasado, el martes de esta semana, me envían un mail desde el Instituto diciéndome que había quedado en este primer grupo, en esta primera camada, y que ellos tenían, bueno, que yo había enviado en su momento mi currículum y demás para ingresar a la carrera de dirección escénica de Opre y Valé, y que estaba becada, y que podía empezar a cursar este lunes la carrera. ¡Qué linda noticia! Que sería de rey y ser. ¡Qué linda noticia! O sea que te tenés que presentar urgente. Sí, el día lunes a las 5 de la tarde ya voy a estar cursando en el Instituto del Teatro Colón. Más allá de tu alegría personal, y la de tu madre, porque es la que también anduvo detrás tuyo. Sí, mi mamá está acá, te digo que está acá conmigo, siempre apoyándome, ella es mi pilar, mi guía. Bueno. Me ayuda. Creo que... Buenas tardes, Jorge. Hola señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Felicitaciones a las dos. Gracias, gracias. Me tomo el atrevimiento de, bueno, de interrumpir. Primero que nada, para agradecerle a usted. Ya le dije, en su momento tenemos un abrazo, acá con mi hija, con Mayra, para darle a usted. Y también acá una de los ángeles, que mi hija fue encontrando en este camino duro. Pero bueno, nunca Dios nos deja solos y nos puso ángeles. El primer ángel que encontramos fue la profesora Jimena. Gabio, que ella nos contactó con usted. Y usted nos contactó con otros ángeles. Que fueron quienes nos dieron el alojamiento, la comida. Hoy en día nos están ayudando, que son quienes nos van a trasladar a Buenos Aires ya para que Mayra se quede a vivir allá. Y nos están ayudando a tratar de extender redes y que ella quede allá resguardada. Porque yo como mamá de provincia chica, al margen que uno conoce Buenos Aires, pero uno tiene todos los miedos, ¿no? Entonces, disculpen disrupción, pero agradecerle a usted, a la señora Intendenta Inés, al senador Martínez, a la profe, al señor Luis de Udgra. Y a usted, sobre todo, que fue una mano muy fuerte, que nos abrazó y nos sostuvo. A mí no me tienen que agradecer a nadie. Tienen que agradecer a los que, cuando uno llama, gracias a Dios, yo lo considero los amigos. El verdadero amigo es aquel que me responde cuando yo necesito, o necesito ayudar a alguien. Ese, para mí, eso no tiene precio, pero es porque uno siembra amistad y, gracias a Dios, cosecha muy buena amistad. Bueno, tiene buenos amigos. Gracias a Dios. Dondadosa y desinteresada. Gracias a Dios. Y eso porque usted es una excelente persona y gracias porque usted y ellos nos ayudaron, a ver, enamorándose de este sueño, de esta utopía, de esto que nos está pasando, que sentimos que es maravilloso. No comenzó todavía y todavía no comenzó. Así que nos sentimos todos con Luisito de Oro, con todos los que participaron, nos vamos a sentir que estamos ahí en el Colón. Espero que ustedes son parte y les agradezco porque ustedes son mis ángeles salvadores y uno de ustedes. Yo, la verdad, no habría podido ir a audicionar y mucho menos podría estar ahora pensando en ser parte de tan maravilloso teatro. Me cumplieron mis sueños. Gracias. Gracias a vos por representarnos. Gracias a Dios. Y Dios quiera que tengamos cada vez mejores noticias. Quiero que nos mantenga asumidos en la información y todo lo que se pueda hacer en cuanto a que conozcamos que una voz riojana está en una escuela tan importante de la cultura nacional, será un gran orgullo para todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por darme la oportunidad de representarlos y tener tanta fe en mí y su apoyo. Muchísimas gracias. Y sabe que estamos en contacto, lo que sea. Lo que no, que nosotros queremos saber. Nosotros queremos saber. Gracias a vos. Sí, diga. Yo voy a decir algo más y disculpe porque yo soy muy insistente. Dale. Si usted me permite agradecerle a la gente del Polivalente, yo voy a decir a la profesora, a la licenciada Sonia Ruiz, que es la directora y en ella todo, el staff, que formaron a mi hija que llegó un día llena llena de sueños al Poli, la misma niña que vi llena de sueños en la puerta del Colón. Bueno, y ellos la formaron. Ojalá, 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 ojalá que el día que mi hija tenga su primera obra, ojalá que en ese escenario podamos estar todos juntos. Y la profe Jimena, cuando mis niños eran chicos, sobre todo ella era profesora, mi otra niña que baila clásico, la profe Jimena era profesora de danzas clásicas. Y llegábamos desde el barrio urbano que vivíamos en ese tiempo, de mi casa de PBC, con mis hijitos, la moto, a clase. Y la profe era una mamá, además de profe. Y bueno, y gente como ella, son los que impulsaron a mis hijos, y sé que a muchos chicos, para cumplir los sueños de estos niños, de estos jóvenes soñadores, y que, bueno, que nos devuelven la alegría. La alegría la vamos a compartir, la vamos a disfrutar todos de ahora en adelante, cada noticia que tengamos de tu hija. Les agradezco el contacto, no tienen nada que agradecer, simplemente... Gracias a usted por todo. Hay que mirar, hay que mirar siempre arriba, hay que mirar arriba. Gracias. Allá hay un flaco, allá hay un flaco. Es claramente agradecida y a su disposición. Gracias. Queda un abrazo pendiente, ya está. Sí, queda un abrazo pendiente. Gracias, muy amable. A usted, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Máu, Mayra Posse.